¡Ja, ja! Un pasito para atrás ¡Ja, ja! ¿Cómo? En quisqueya baila merengue De una manera muy singular En quisqueya baila merengue De una manera muy singular Con un paso para adelante Un pasito para atrás Con un paso para adelante Un pasito para atrás En quisqueya baila merengue De una manera muy singular Se baila tirando un paso para atrás Con un paso para adelante Un pasito para atrás El paso, el merengue, señores, se da Un paso para adelante Un paso para atrás Se baila en quisqueya Un paso para adelante El baile, el merengue Y bueno que está Ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá En quisqueya baila en quisqueya En quisqueya baila merengue De una manera muy singular Se baila tirando un paso para atrás Con un paso para adelante Un pasito para atrás Señora el merengue Señor el merengue, que bueno que va Un paso para adelante Un paso para atrás Se baila en quisqueya Y bueno que está El paso, el merengue, señores, se va Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá En quisqueya baila en quisqueya En quisqueya bailan merengue De una manera muy singular Ajá, 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 ajá Se baila tirando un paso para atrás Con un paso para adelante Un pasito para atrás Señora el merengue, el paso se va Un pasito para atrás El paso, el merengue, señores, se va Un pasito para atrás Se lo canta Magda Para vacilar Señora el merengue, el paso se va Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá